A esta hora, Código Seguro los está saludando con la canción que le cambió la vida a la bella Rosalía con Altura. Pero vámonos ya con la noticia, ven por acá. Porque es que hace un mes dimos en primicia la noticia del noviazgo de Maki Soler. Desde ese momento las cámaras han perseguido a nuestro estimado Juan Soler por todos lados, pero Diego Barrios logró hablar con él y vean lo que piensa de esta nueva etapa. Ahí está. Tras su escandaloso divorcio de la guapa argentina Maki, Juan Soler prefiere no hablar más de su vida personal y sentimental, pues asegura se han generado muchos chismes al respecto y prefiere no seguir dando de qué hablar. ¿Cómo sigue tu corazoncito? ¿Hay alguna oportunidad tal vez de enamorarte otra vez o tú ya no quieres? Estoy muy bien, muchas gracias. La parte negativa, puedo caer en manos de gente irresponsable e irrespetuosa de la prensa que hacen notas y que luego uno termina siendo agredido sin haber declarado absolutamente nada. Entonces, pues bueno, eso, creo que lo malo. Creo que nos estamos acostumbrados también a eso. Qué lástima acostumbrarse a lo malo, qué horror. El actor quiere enfocarse en su trabajo y su regreso a la televisión mexicana con una participación especial en la nueva versión de Rubí, protagonizada por Camila Sodi y que se estrenará pronto en nuestro país. La verdad que es una historia que siempre, cada vez que se puso, ya sea en película con la señora Eori o luego en televisión con la inovidad de la Bárbara, Bárbara Mori, sí, siempre va a ser una gran historia para participar. Bien, 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 por Juan Soler y por Maki. Saludos a Maki en Miami. Nos vamos con musiquita, claro que sí, Camila. ¡Suscríbete al canal!